...de peste y madre, roche, santo y peregrino, señorío y nombre y cuna, de triunfos en el cielo, que en tirados no escudos en el dedo, claro anuncio a tu fortuna, por roja, luz de peste y pino, delantero, zumbra, libre a norte, peste y madre, roche, santo y peregrino, como busca el mundo con espanto, tan temprana guerra empieza, que entre ayuno y a cereza, eras niño y eras santo, oh, qué feliz el destino, enseñaste a los mortales, libre a norte, peste y madre, roche, santo y peregrino, de dos años a tu tío, danos pobre su asienta, tu cuidado tengo fiesta, tu cuidado tengo fiesta, vas callos y señorío, te rogando por el camino, peregrino, 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 y granos de peste y madre, roche, santo y peregrino, roche, santo y peregrino, en agua pendiente hallaste, la gente apesada y triste, frutte sobre Dios y triste, y al distante los sanaste, ropa y con Dios no venfino, ropa y con Dios no venfino, logra en ti favorezare, vibra no repreces y madre, roche, santo y peregrino, porque Dios proma, des furna, y corona te promete, y una fiebre te acomete, y una muerte atrevera, ¡Oh, qué pende, ayoy, qué pino, en madres tan desiguales! ¡Víbranos de peste y madre, roque santo y peregrino!